A los 24 años, San Andriu Kim Taegon se convirtió en el primer sacerdote de Corea y un año después en su primer mártir. La historia de Kim, que le llevó a realizar difíciles viajes desde Corea a Macao, Filipinas y China para estudiar para el sacerdocio mientras se evadía la persecución, se cuenta ahora en una nueva película, A Birth, que significa un nacimiento. La película se estrenó en el Vaticano ante miembros de la comunidad católica coreana, un gesto que, según el actor principal de la película, mantiene vivo el espíritu del santo en un lugar que tanto apreciaba en su corazón. Hace 200 años, San Andriu Kim quiso cruzar el océano para seguir el espíritu de los misioneros enviados por el Vaticano. Al final no pudo venir aquí por la situación de la época, pero ahora siento que está aquí conmigo. Realizada en honor a los 200 años del nacimiento del santo coreano, el título de la película también hace referencia a los inicios de la Iglesia Católica en Corea, después de que Kim fuera ejecutado por su fe en 1846 cerca de Seúl. El cardenal coreano Lazarus Joo-heng-sik, presente en el estreno de la película, afirma que la vida y muerte del santo patrón del clero coreano siguen inspirando a las nuevas generaciones de católicos de su país y de todo el mundo. A través de una muerte nacen muchas cosas. Yo personalmente decidí ser sacerdote después de conocerlo. Cada mañana me acuerdo de él en mi vida sacerdotal. El director de la película dice que, además del aniversario del nacimiento de Kim, la película se hizo para inspirar a jóvenes a seguir el ejemplo del santo y abrazar la búsqueda de la espiritualidad. Nos encontramos al final de la pandemia del coronavirus y ante la realidad del egocentrismo, de la desigualdad y de la falta de espiritualidad, por lo que pensé que la clave para resolver esos problemas podría encontrarse en la vida de San Andrew Kim. Aunque la memoria de Kim ha vuelto al Vaticano para el estreno de la película, ya había viajado a Roma cuando fue nombrado santo por el papa Juan Pablo II en 1984. Además, el Vaticano anunció el mes pasado que se instalará una estatua de Kim de tres metros en el muro exterior de la Basílica de San Pedro, que lo recordará para siempre dentro de los muros de la ciudad del Vaticano. Gracias. 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 Gracias.